Hace escasos días se hacía una escenificación de acuerdo paneuropeo en la localidad alicantina de Elche, muy cerca de Alicante, ahí en esa pasarela que ahí mirando a la isla de Tabarca se juntaban nada menos que Manuel Macron, presidente de Francia, Antonio Costa, presidente de Portugal, presidente de España, Pedro Sánchez e igualmente también nuestra querida Úrsula von der Leyen. ¿Para qué? Pues para anunciar un principio de acuerdo para hablar del corredor mediterráneo y concretamente también de nada menos que la infraestructura que definitivamente se va a llamar H2MED y que se supone que va a conectar la península ibérica con Francia en unas tuberías nuevas que van a transportar también un gas muy especial y que va a ser objeto de este vídeo con todo lujo de detalles. Hablamos por supuesto del hidrógeno. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. 2.500 millones de euros costaría esta infraestructura que tiene dos ramales de tuberías, uno que va desde Portugal hacia Zamora y de ahí hacia el norte y otro que llega hasta Barcelona y de ahí bajo el Mediterráneo hasta Marsella. 2.500 millones de euros de los cuales España y Portugal aspiran junto con Francia que la Unión Europea sufrague el 50% y se hablaba de esto como de un acuerdo histórico porque es la primera infraestructura grande gasista de hidrógeno, un hidroducto que es más o menos en totalidad de masa transportada el 10% supuestamente del hidrógeno verde que necesita la Unión Europea según los cálculos que se han hecho internamente. Y es muy interesante porque esto yo personalmente los que me conozcáis un poco de los vídeos que publico sabéis que soy un firme defensor del hidrógeno para determinados usos y para determinadas aplicaciones y esto venía a tapar los fiascos enormes que había habido anteriormente respecto a incrementar la infraestructura de transporte de gas natural, de gas fósil desde África hasta Francia a través de la península ibérica a lo que Francia se ha venido negando sistemáticamente, asunto que fue tratado en este vídeo, en un vídeo crítico que te voy a poner al final, como te voy a poner también durante el vídeo o al final para que lo puedas ver otro vídeo en el que te explico una clave importantísima para entender bien este asunto. Y es que este asunto es una auténtica patochada desde el punto de vista técnico y cuando uno analiza las cifras, los datos y las posibilidades que tiene un hidroducto como este de salir adelante hablando de ello en el año 2022 con la vista puesta en el año 2030. Parece que Europa se hace de nuevo la trampa al solitario a la hora de planificar y prevenir cosas que es más o menos como esa costumbre tan española de construir grandes edificios, grandes infraestructuras para ver después qué narices hacemos con ello. Lo que no cuentan los medios de comunicación que han vendido esto como un grandísimo éxito de la península ibérica, el hub de la descarbonización, el hub del hidrógeno en Europa y realmente lo que puede ser y qué es lo que de una manera realista podemos esperar de algo así y por qué no tiene ningún sentido. Y si lo tuviera se nos volvería en nuestra contra porque los franceses siempre van un paso por delante. Vamos a ello. Bueno, os decía que hay un segundo vídeo que ya había hablado de esto. Este segundo vídeo es un vídeo donde os cuento que hace falta una segunda infraestructura aparejada a la infraestructura de las energías renovables para que las energías renovables sean capaces de proporcionar casi o la totalidad de la energía que necesita un país. Y mientras esa segunda infraestructura que sea una infraestructura de almacenamiento y como dirían los ingleses de backup, es decir, toda la energía sobrante por la intermitencia que nos dan las renovables que podamos almacenar va a ser luego de vuelta a la red y va a ser también gestionada esa energía, como digo, de una manera inteligente para que podamos aprovechar al máximo la intermitencia de las renovables. Mientras esa segunda red no esté disponible lo que vamos a tener son unos atascos, unos picos de generación de energía tremendos y luego unas caídas tremendas también que otras energías alternativas tendrán que ir solucionando para estabilizar la red y para estabilizar la relación entre la demanda y la oferta de electricidad en un momento dado. Y por mucho, por mucha renovable que sigamos instalando, por mucho parque fotovoltaico y molino eólico, si no tenemos ese sistema de gestión alternativo para almacenar nunca llegaremos a ser 100% renovables ni de lejos, aunque instaláramos un teravatio de potencia en todo el país. Bueno, dicho todo esto, en ese vídeo es muy importante también, como os contaba, que el hidrógeno es una de las maneras que tenemos de almacenar energía. Y aquí comienzan los problemas, porque el hidrógeno es súper interesante y súper limpio. Es, de todos los gases, el más abundante del universo, el 90% del universo observable es hidrógeno y también es extremadamente liviano y tiene una grandísima capacidad energética igualmente. De hecho, para que te hagas una idea, el hidrógeno, un kilo de hidrógeno, equivale más o menos a dos kilos y medio de metano, un poco menos, y casi tres kilos de gasolina. O sea, que la densidad energética del hidrógeno es tremendo, pero sin embargo, el hidrógeno es tan increíblemente ligero, es 14 veces más ligero que el aire, se escapa la mayor parte del hidrógeno de la Tierra hacia el espacio, porque directamente ni nuestra gravedad es capaz de retenerlo. Así que, ¿dónde encontramos el hidrógeno? Pues básicamente en el agua y en los hidrocarburos. Y, de hecho, los usos que le hemos dado al hidrógeno en los últimos tiempos han sido esencialmente a través del gas natural, precisamente, en un proceso denominado de reformado en el que conseguimos extraer el hidrógeno del resto de los componentes del gas natural. Y, por supuesto, la gran panacea universal y por lo que todo el mundo lucha y todo el mundo promueve es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que sacamos del agua, que es el más limpio que se puede generar siempre y cuando la electricidad necesaria para hacer el fenómeno de la electrólisis. Es decir, aplicamos electricidad al agua mediante un electrolizador y, de esa manera, separamos las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno y tenemos hidrógeno, además, con un nivel de pureza muy alto y sin residuos contaminantes. Y este, el hidrógeno verde, es el que se pretende transportar por esta infraestructura que, como digo, tiene que recorrer toda la península ibérica y en la que están implicados estos tres países. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema principal y más importante es que, a pesar de que el hidrógeno tiene una muy buena densidad energética, en condiciones estables, en condiciones naturales, en la Tierra no lo tenemos por ahí suelto. Siempre está asociado a algo precisamente por su increíble ligereza. No lo tenemos en la Tierra libre. Y, además, precisamente, el ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en el Toyota Mirai, un coche que yo he probado en mi canal de automóviles. Necesitamos comprimir enormemente el hidrógeno una vez que lo hemos separado del resto de componentes para tener una masa de hidrógeno suficiente como para poder acumular la energía suficiente. De hecho, en un Toyota Mirai necesitamos tres tanques de hidrógeno y a 700 bar de presión para, después de todo eso y de ocupar medio coche con tanques de hidrógeno, poder tener una autonomía que, a duras penas, si llega a los 400 kilómetros. Así que, desgraciadamente, luego, en el mundo real, resulta que el hidrógeno tiene muchísima menos densidad que cualquier otro combustible que encontramos de una manera mucho más pesada en la Tierra. Pero es que el hidrógeno no es un combustible. Y aquí está uno de los problemas principales. Tanto el petróleo como el gas natural lo encontramos en yacimientos y son fuentes de energía que podemos aprovechar directamente. Para conseguir hidrógeno, tenemos previamente que haber utilizado energía para separarlo. Con lo cual, se considera que, al igual que la electricidad, el hidrógeno es un vector energético. Es un transportador de energía. En ningún caso es una fuente de energía. Y aquí estriba uno de los primeros problemas conceptuales de todo esto. Que estamos hablando de gasoductos, estamos hablando de hidroductos con el mismo concepto de transporte en largas distancias con el que estamos transportando petróleo y gas natural. Y no, queridos amigos, a pesar de que el hidrógeno es lo mismo, como no lo encontramos en estado puro en la naturaleza, no es un gasoducto en el que estemos transportando energía, sino un transportador de energía que no es lo mismo. O sea que, un gasoducto de hidrógeno no equivale a un gasoducto de gas natural o de petróleo, sino que equivale a una red de alta tensión de electricidad. Y este es uno de los problemas importantes y principales porque, efectivamente, esa sería la equivalencia. Pero es que, previamente a eso, hemos tenido que estar haciendo unos procesos por los que hemos gastado mucha electricidad para poder generar un kilogramo de hidrógeno y haber gastado también mucha agua. Y luego, al final del punto, al final de la tubería en el otro lado, en Barcelona, en Zaragoza, en Francia, en Santander o donde sea, van a tener que volver otra vez a procesar energéticamente ese hidrógeno para darle una utilidad directamente. Con lo cual, estamos gastando un montón de energía en un punto y en el otro simplemente para haber transportado hidrógeno, cosa que se podría haber hecho de una manera mucho más eficiente con una red de alta tensión de electricidad y aprovechando ese hidrógeno que hemos generado y hemos almacenado para generar electricidad, saltándonos todo el proceso de tener que transportar el hidrógeno hasta Dios sabe dónde, para luego allí volver a ser otra vez procesado para generar la electricidad. Porque, queridos amigos, dos cosas. La primera de todas es que no hay nada hoy en día que funcione con hidrógeno a nivel doméstico ni a nivel energético en nuestras casas. Es decir, nuestros aparatos funcionan con gas natural y se quiere electrificar la economía. Y para electrificar la economía lo que tenemos que llevar y el consumo y la energía es electricidad, no hidrógeno, a los sitios. Eso hasta que no surjan tecnologías que aprovechen enormemente el hidrógeno, que de momento no existe ni una en el mercado. Y en segundo lugar, el hidrógeno, como digo, se utiliza sobre todo en procesos industriales, que ya tienen perfectamente diseñado y desarrollado sus métodos de extracción del hidrógeno en local. Bueno, y hay muchos más realmente. Como por ejemplo, el hecho de que transportar hidrógeno, precisamente por su increíble ligereza, tiene que hacerse a una altísima presión para que podamos transportar unas cantidades de hidrógeno que sean relevantes. ¿Vosotros creéis? ¿Alguien se ha planteado cuál es el diámetro, el tamaño de estas tuberías y a qué presiones van a transportar el hidrógeno? Bueno, pues estamos hablando de 70 milímetros de la tubería y aproximadamente unos 80 bar de presión la tubería que va por la península ibérica de Portugal a Zamora y la tubería maravillosa que va a ir por debajo del Mediterráneo, a más de dos kilómetros de profundidad. Y durante más de 450 kilómetros hasta Marsella va a tener una presión de aproximadamente 210 bar, que es una presión, por cierto, muy parecida a la del gas natural, con lo cual una tubería con un tamaño parecido, pero que transportara gas natural, estaría transportando muchísima más energía que la del hidrógeno. Pero es que las tuberías que transportan el gas natural, sobre todo las de Rusia, pero también las de Algeria y ahora la de Marruecos, que está parada, tienen un diámetro más grande y, por lo tanto, transportan muchísima más energía de la solución que aportaría este asunto del hidrógeno. Pero luego está otro pequeño elefante en la habitación del que nadie habla, al margen de que la infraestructura también de transportar hidrógeno no es como transportar gas. O sea, de hecho, en las tuberías de gas natural no se puede transportar más de un 5% de hidrógeno, porque no están preparadas para más, en un proceso que se denomina blending, en el que luego se hace la separación de la mezcla en destino. Pero el principal problema es de dónde, narices, vamos a sacar todo este hidrógeno verde que nos va a sobrar, hipotéticamente, en el año 2030. Y este es el gran elefante en la habitación. Estamos hablando de que necesitamos hidrógeno verde para poder almacenar la energía que nos va a sobrar de aquella que genera las energías renovables y estaríamos en un escenario en el año 2030 en el que nos sobra tanta energía renovable que la estamos regalando y vendiendo por ahí cuando eso va a ser literal y materialmente imposible. No hay tiempo suficiente, pero sobre todo y también no existe suficiente tecnología. Tenéis que saber que los electrolizadores que hay hoy en día son tecnologías que están absolutamente de manera incipiente creciendo en el mercado. Que sí, hay montones de investigaciones muy interesantes actualmente para mejorar el proceso de electrolisis, pero todo esto a nivel comercial y a nivel escala masiva es una auténtica entelequia y 2030 está absolutamente a la vuelta de la esquina. Así que, queridos amigos, decir que vamos a tener una infraestructura en la que le vamos a estar vendiendo el hidrógeno a Francia para transportarlo a Europa es un absoluto dislate desde el punto de vista tecnológico y económico. Y esto obedece a varios asuntos realmente. El primero es el de la propaganda. La Unión Europea, después de todo lo que ha pasado con Rusia, no se podía permitir este enorme fiasco, este fracaso, que es el hecho de que España no pueda circular mucho más gas natural hacia el centro de Europa porque Francia se niega a aumentar la infraestructura. En segundo lugar, igualmente, el tema de las energías renovables, las verdes y las inversiones es algo que la Unión Europea está vendiendo de una manera recurrente y se juega con la fantasía de que a España y a Portugal le va a sobrar tanta energía en el año 2030 como para que alegremente pueda mandar una tubería que no soluciona nada porque, como os digo, desde el otro punto ni hay necesidad ni tampoco son cantidades significativas se vaya a aprovechar. Pero es que, en tercer lugar, además, los franceses no paran de repetir como un mantra, como un cabezón, que también se va a pasar hidrógeno rosa por estas tuberías. Estamos hablando del hidrógeno verde de las maravillosas renovables de España y Portugal, pero es que el hidrógeno rosa es otro tipo de hidrógeno que proviene de la energía nuclear. Y aquí tenemos que, en lugar de los picos altos y bajos que generan las renovables, Francia ha conseguido que se considera energía nuclear como energía verde y, por lo tanto, el hidrógeno generado a partir de la energía nuclear, hidrógeno rosa, también podrá ser fabricado con esos estándares de calidad. Y resulta que, como la energía nuclear es absolutamente estable y Francia en los próximos años va a construir más reactores y va a seguir apostando por la energía nuclear, resulta que al final podría ser que esa tubería, en lugar de llevar gas verde de hidrógeno de la península hacia Francia, estuviera mandando hidrógeno de Francia a la península porque a ellos les sobra, tienen mucho más excedente que nosotros en ese mundo ideal que se han inventado los políticos en el que la energía nos sobra para irla regalando por ahí. Pero es que todavía hay dos factores más. Si pasado mañana se reducen muchísimo los precios de los electrolizadores y realmente podemos empezar a generar hidrógeno de una manera masiva y muy barata, resulta que en cualquier país europeo, puesto que en todas partes hay agua, se podría generar ese hidrógeno sin necesidad de la tubería. Y, por otro lado, resulta también que las grandísimas infraestructuras de renovables que se están construyendo en el norte de África también van a tener sus tuberías y al final podría pasar también que el hidrógeno verde africano sea más barato que el español, así que nosotros seamos simplemente un país que va de paso en estas tuberías que van desde el norte de África hasta la península ibérica y también desde el norte de África por Túnez hacia Italia. Nada menos que, por cierto, mientras aquí se sigue poniendo una barrera al gas que viene de África, el gas natural que tanta falta hace ahora para hacer la transición, Francia no para de cerrar acuerdos con Argelia, de aumentar sus acuerdos con Túnez y se está convirtiendo en el verdadero suministrador de los combustibles fósiles que ahora mismo hacen falta en el centro de Europa para seguir funcionando, mientras en España se nos ha dado una promesa que en absoluto está claro que en el año 2030 vaya a poder funcionar, vaya a poder ser útil. Así que, de nuevo, Francia se ha salido con la suya y nos está vendiendo una entelequia a los españoles y a los portugueses que nosotros compramos alegremente porque no hay mejor propaganda en España que decir que la Unión Europea va a financiar aquí algo, como ha financiado mil cosas, incluidas carreteras y otras tantas infraestructuras absolutamente deficitarias cuando no quebradas. Así que, queridos amigos, esta es la triste y rigurosa realidad de este gasoducto de hidrógeno que en ningún caso va a suponer nada porque si finalmente, imaginad que todo esto sucede, que pasa y que nos va muy bien y conseguimos hacerlo, significaría que España ha conseguido liberarse del yugo de los combustibles fósiles y de los grandes países árabes y del petrodolar para convertirse en una mina de hidrógeno que vende su hidrógeno a otros países, lo transporta a otros países, en lugar de aprovechar esta riqueza que está generando el país en su propia industria y en bajar la factura de la luz. Esto es un capricho, una presión, tanto desde el punto de vista de la propaganda electoral como desde el punto de vista de las empresas gasísticas que se están inventando una infraestructura de transporte de hidrógeno cuando el hidrógeno no, queridos amigos, no es petróleo ni tampoco es gas natural. Habría que tenerlo muy claro y explicárselo directamente así a la gente como estamos intentando explicarlo en este canal. Y después de todo este viaje, querido amigo, te tengo que decir que el hidrógeno producido a gran escala en el futuro, y esto ya es una opinión personal bajo mi punto de vista, el único lugar donde va a poder ser producido es junto al mar porque necesitamos cantidades ingentes de agua y en el mar tenemos agua y podemos tener también los procesos electroquímicos para poder purificar este agua con la que luego generar hidrógeno. Que ese hidrógeno, como digo, estará siempre mil veces mejor empleado en el lugar donde se generó para no seguir perdiendo energía y utilizarlo como batería, como almacenamiento, que no lanzarlo y mandarlo a 2000 kilómetros de distancia. En este canal, y personalmente yo, creo que el hidrógeno va a jugar un papel muy interesante y muy importante en el futuro. Y de hecho, vamos a crear una serie de vídeos sobre el hidrógeno, porque próximo vídeo sobre la trilogía, podríamos decir, del hidrógeno, nos vamos a ir directamente a una infraestructura donde se está creando hidrógeno verde y donde vais a poder ver las instalaciones y para qué se utiliza ese hidrógeno verde. Un lugar donde se genera, por supuesto, en España el hidrógeno verde, un lugar donde se genera exactamente la aplicación industrial que necesita ese hidrógeno verde y que, por lo tanto, está absolutamente bien pensado y dimensionado para la gran utilidad que nos puede dar el hidrógeno. ¿Qué es eso? Procesos industriales y, en segundo lugar, también almacén de energía. Todo lo demás, como digo, es un absoluto disparate en el que, además, si todo acabara funcionando, Francia o directamente África nos acabaría adelantando por la derecha. Así que esperemos que de aquí al año 25-26, cuando estas obras tengan que arrancar, obras, por cierto, de tuberías que nunca se han fabricado y que necesitan de más válvulas de control, precisamente y también de una estanqueidad que habrá que poner a prueba, porque se ha demostrado científicamente que un 10% de hidrógeno escapándose por las tuberías y el hidrógeno se escapa de todas partes por lo ligero que es, puede provocar muchos problemas también a nivel de efecto invernadero al unirse a otros gases que incrementan exponencialmente el efecto de los gases perniciosos. Todo esto, como digo, es ciencia ficción y como experimento puede estar muy bien siempre y cuando, queridos amigos, lo paguen otro, porque lo que es la utilidad, utilidad de verdad, va a tener más bien poca en el futuro y si no, al tiempo. Nada más, queridos amigos. Espero que este viaje os haya parecido interesante y ya os dejo con dos vídeos que creo que son súper interesantes también para que sigas informándote y empapándote de este tema del que se va a hablar muchísimo en los próximos años. Hasta el siguiente vídeo, amigo. Adiós.